No son días fáciles para la Organización Mundial de la Salud, convertida en una especie de maestra a la que algunos alumnos escuchan, otros no y otros terceros critican. El asunto de las vacunas contra el coronavirus es uno de los más delicados para la OMS, consciente de que no son pocos los que se muestran reacios a recibir las dosis. Euronews ha podido hablar de este y otros temas con el director regional de la organización, Hans Klug. La OMS nos anima a tomar cualquier medida para aumentar la cobertura de la vacunación, siempre que sea legal y socialmente aceptable, explica Klug. Pero no debería ser el primer recurso, porque primero tenemos que tratar de entender qué hay en la mente de la gente, cuáles son sus percepciones y luego comprometernos con las comunidades que dudan en vacunarse. La investigación sobre el origen del virus y las causas de su estallido recibía en este jueves un duro varapalo después de que China se negara a que la OMS llevara a cabo la segunda fase de su investigación en los laboratorios de Wuhan. Klug recuerda que el trabajo del organismo no ha acabado. Todas las opciones están sobre la mesa y deben ser investigadas. Pero debemos recordar que la vez que se investigó el origen del MERS o del SARS-1, se tardó entre uno y dos años y medio en establecer algún vínculo entre el virus y el huésped intermediario. Así que es normal que esa investigación lleve un poco de tiempo. Desde los primeros días de la pandemia, las teorías sobre el origen de esta no han dejado de crecer, con el Instituto de Virología de Wuhan como uno de los principales sospechosos. China siempre ha negado que sea este el lugar de nacimiento del virus y, por supuesto, que este haya sido propagado deliberadamente. El pasado mes de enero, no obstante, aceptaba una visita de varios expertos de la OMS que ahora ven cómo se les cierran las puertas del controvertido laboratorio.